En diamantado, siempre he volado, ahora me miran que ando bien tumbado Muchos no han fallado, pero hoy he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo en diamantado Me gusta lo caro, como Rafa Caro La paria en el carro, tronando corridos, brindando con Ray Rosset Ahora me miran tumbado, siempre embolado como debe ser Es un verazo de ferias, no todo tatado como Little Way Ando bien, Flo Frank Sinatra, la 9 de julio me siento Gardel Me anda buscando el gobierno, si hubiera un problema me pela en el jet Ey nata, pélate a la verga pa, callaron las tres letras wey Aquí damos topo nosotros a la verga, jale ese viejo, pélese a la verga Ando amantado, siempre he volado, ahora me miran que ando bien tumbado Muchos no han fallado, pero hoy he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo en diamantado Vienen polvados, encapuchados, en la suburbán, los paquetes cargo, traigo el R15 bien customizado Y el logotipo se te ve bien grabado El juego cambia, los psicoles tapen, jamás de uno los dejamos a piel Viejo continente, lo conozco bien, llego a Barcelona y voy a Aldo Leve Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta, nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio, conozco la vuelta, yo le he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer calle, fue a los 16, andando enloqueando, enemigos me busqué Ando amantado, siempre he volado, ahora me miran que ando bien tumbado Muchos no han fallado, pero hoy he gastado mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado El gesto crece en el pecho innecesario, pero lo traigo en diamantado Diamantado, siempre he volado, ahora me miran que ando bien tumbado Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta, nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio, conozco la vuelta, yo le he vivido, a mí nadie me cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!